Creo en el amor que llega sin aviso Creo en el poder del beso que nos dimos Y en cada sensación que compartimos Y en cada noche nueva de placer Yo nunca había sentido lo que siento contigo Por eso creo en el amor Que todo lo perdonar creo en esa piel Que te hace tan hermosa Y en la sensualidad que hay en tu boca En todo lo que te hace ser mujer Creo en el amor después de estar contigo Creo que encontré un paraíso inmerecido Que huy con razón